Perú es la quinta economía más informal del mundo, con 73% de su masa laboral recibiendo ingresos a diario en sus hogares. Esto hace que las gerentas del hogar compren todos los días los víveres en el mercado. Y con eso en mente, nos pusimos como tarea llegar a esa mujer, una misión casi imposible para un supermercado. Plaza Bea presenta una nueva forma de hacer supermercado en el Perú. La nueva estrategia de la marca consistía en algo impensado en los supermercados del Perú. Dejar las promociones y ofertas atrás para pasar a un esquema de precios bajos permanente. Para comunicar este gran cambio a nuestro público, lanzamos una campaña en donde las mujeres bajaban todos nuestros precios. Así, cambiamos nuestro modelo de negocio para acercarnos a la realidad de las mujeres peruanas. Hace unos meses les preguntamos, ¿cómo harían nuestro trabajo si tuvieran que hacerlo? Y así nacieron nuestras expertas del ahorro. Un grupo de mujeres que nos enseñaron que tener una oferta es bueno, pero tener todos los días los precios bajos es mejor. Que un postre no tiene que esperar al fin de semana. Que cualquier día puede y debe ser especial. Es por eso que en Plaza Bea cambiamos nuestra forma de trabajo por una de mayor bienestar. Y desde hoy le decimos bienvenidos a los precios bajos todos los días. Porque sabemos que tú compras a diario, ¿no? Plaza Bea. Ahorra más, disfruta más. La nueva estrategia comercial fue un éxito, pero aún debíamos dejarlas cautivadas. Y lo hicimos usando su relación tradicional con el mercado. Siempre te decimos que en Plaza Bea tenemos precios bajos. Pero esta vez quisimos decírtelo de otra manera. ¿Dónde estás, descasero? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cuánto está la botella de aceite? ¿Y el silla? ¿La mermelada cuánto está? ¿De verdad? Dame dos. ¿Estás de Plaza Bea? Claro. Así de bajos son nuestros precios. Pon a prueba nuestros precios bajos. Y sorpréndete todos los días en Plaza Bea. Compruébalo. Un año después del gran cambio y con la nueva estrategia reforzada, demostramos con otra acción que las gerentas del hogar confiaban de verdad en nuestros precios bajos de todos los días. En Plaza Bea estamos de aniversario. Y lo celebramos con nuestros precios bajos todos los días. ¿Pero lo saben todas nuestras clientas? Presentamos Compra a ciegas. Un día decidimos quitar los precios para ver si se atrevían a comprar. Y esto fue lo que pasó. Las expertas del ahorro igual compraron. Saben que tenemos miles de productos a precios bajos todos los días. Porque ese es nuestro compromiso. Y en este aniversario lo reafirmamos. Plaza Bea. Ahorra más. Disfruta más. Y en el 2018, cuando clasificamos a un mundial después de 36 años, Plaza Bea cumplió su promesa de precios bajos todos los días, llevándolos hasta Rusia. Plaza Bea presenta Ahorrando a más de 14.000 kilómetros de casa. Los días que juegue Perú, busca Plaza Bea en Facebook. Ingresa a ubicaciones. Encuentra nuestras tiendas en las sedes donde jugaremos y paga por lo que compres el mismo precio que en Perú. Mostrarme tu DNI y el pasaporte. Plaza Bea. Plaza Bea presenta Ahorrando a 14.000 kilómetros de casa. Ubicamos una tienda céntrica en cada sede donde jugaría Perú. Y lo más importante, llevamos el ahorro hasta allá. Los hinchas solo tenían que buscar las tiendas en las ubicaciones y dejarse guiar. Vimos el logo de Plaza Bea y nos hemos sentido como en casa. Nuestra hinchada pudo ser local ahorrando a 14.000 kilómetros de acá. Plaza Bea. Aupiciador oficial de los precios bajos todos los días. En Plaza Bea nos adaptamos al modo de compra de las mujeres peruanas para ser parte de su día a día. Y ellas cambiaron el mercado de toda la vida por nosotros. Plaza Bea.